El chupa y jale ahi La carnita Chupe y jale que 5 vale No lo jale, mire Hay unos que quizás están muy duras todavía Pero el chupa fuerte, no crees que el chupa está fuerte ¿Pero dónde? Hay más sopa, Moisés No ¿Quieres más sopa, papá? No acepta No, no, pues Si no te lo vas a comer, dame Ay, papito Mira, mira Muy bueno El gringo desde Alemania Con pijama Con pijama Bueno, pues Aquí desde el Cantón La Joya Aquí comiendo pescadito El chucho que no podía faltar La paz de este lugar Y allá va un carrito Miren con lo que estamos comiendo, gente Chulada Sopa de jute con camarón Con... Con cangreja, chimbola, de todo ¿Qué opina usted, pastor? No le dio no Envidiable y lo... No le dio, no le dio No le dio, no le dio No le dio, no le dio Y usted mano chando Oye, adiós oye, no es que hoy lo deje más grande la mamita vamos a ver qué chulada vaya, preséntese, ¿cuál es su nombre? ah, la espalda me da, no quieren salir en el video amor y aquí está, aquí está un fantasma aquí pues, a la niña marina